Es hoy a la pista, a la pista señores, esta es la fiesta del graduado Porque seré que te quiero, porque seré que te amo Porque seré que te quiero, porque seré que te amo Todas las noches te sueño, y si quieres puedo dormir Todas las noches te sueño, y si quieres puedo dormir ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Eso vamos a ver! ¡Sí, señor! Tú me quedes hechizado, tú me quedes muy loco Será que eres bonita, será que yo te quiero Será que eres bonita, será que yo te quiero Vamos gozando, vamos gozando Sí, señor Y no, esa gente de Cuba, ahí arriba, arriba, gente de Cuba, ahí arriba Vamos, señor Vamos, vamos Vamos ¿Por qué seré que te quiero, porque seré que te amo? ¿Por qué seré que te quiero, porque pensaré que te amo? Todas las noches te sueño, y si quieres puedo dormir Todas las noches te sueño, y si quieres puedo dormir No, 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 no ¡Sí, señor! Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video